Y ya abren las compuertas, sí, están en carrera, admitida dominando los primeros 75 metros, Mia Sandra le ataca afuera, más afuera se acerca también Caníta Luz, la lucha es fuerte cuando van al poste de los 800, admitida adentro, afuera Mia Sandra pareja, solo el pescueso, en el tercero Caníta Luz, seis cuerpos más atrás, en el cuarto lugar se coloca Yashira G, pasan los seis, van a los 500 metros finales, Mia Sandra pescueso al frente para el segundo lugar, ataca afuera Caníta Luz en los 400 metros finales, Mia Sandra sigue dominando por el pescueso, ataca afuera Caníta Luz, a seis cuerpos en el tercero está Yashira G, Mia Sandra sigue dominando aquí en los 200 metros finales, tres cuartos de cuerpo de ventaja, Caníta Luz vuelve a la carga en el tercero, se acerca Yashira G, pero Mia Sandra se sigue sosteniendo con tres cuartos de cuerpo aquí en los 25, medio cuerpo al frente, así ganó, segunda Caníta Luz para el tercero Yashira G, luego está mi nieta Angelina con Baby Genesis, señora Pagani, el último de admitida.